Tengo miedo de haberme equivocado y de haber hecho a perder algo que valía la pena por algo que no. Yo sé que apenas nos estamos conociendo, pero quiero darle un consejo. Los grandes amores son aquellos que definen nuestro destino. Joaquín está cruzando un límite. Perdón, pero no le entiendo. Yo la vi. Continuamos con los avances de la novela más exitosa hasta el momento de la televisión colombiana. Devuélveme la vida del canal Caracol y en este caso hablaremos del avance para el capítulo 24. Las cosas van cogiendo color y sabor en la novela, pues el plan de Joaquín va como él lo ha planeado. Para empezar, el miedo de Sarah se hace realidad mucho antes de lo que ella pensaba y su temor a que supieran los demás de su relación con Joey se ha cumplido. Pues Joaquín en la celebración de los 100 años de la hacienda de Alfredo le habla y le toca el tema y aunque se hace la que las cosas no son con ella, Joaquín le da en claro que la vio y sabe de su relación con Joey, con lo que le da un consejo y le advierte de los peligros de tener un amor con Joey y que por supuesto lo defienda. Joaquín le hace una propuesta difícil de rechazar a Alfredo y por su cara que reflea un asombro de alegría, podría decir que no lo va a pensar mucho y aceptará la propuesta de Joaquín para hacer negocios. Roelio no ve con buenos ojos que Joaquín y Alfredo tengan negocio y mucho menos que le diría la palabra Mariana y comienza a sospechar de Joaquín y hacerse preguntas sobre él y su interés en Colombia y de hacer negocios con los escárate. Y para terminar le da en claro a Mariana que no confía ni 5 en Stuart o más bien en Joey.